candidato presidencial Andrés Arauz, que ya está conectado con nosotros vía Zoom. Buenos días, Andrés, gracias por estar acá en los micrófonos de Radio de la Calle, en el espacio de la ventana. ¿Cómo va el panorama político electoral después de la muerte cruzada? ¿Cuál es la perspectiva de Andrés Arauz? Muy buenos días, Edson, muchas gracias por la invitación, un saludo a Evelyn también. Mira, yo creo que sí, la situación todavía es un poco preocupante, sobre todo por las medidas asociadas a la muerte cruzada que hemos visto por parte del gobierno de Lazo, particularmente el ataque a la judicatura, el ataque al Consejo de Participación Ciudadana, el anuncio del supuesto plan macabro, y creo que es imprevisible ver lo que quiera hacer Lazo con relación al protagonismo de los militares en la vida pública nacional, y bueno, el hecho de que estuvo dispuesto a asumir esta decisión, yo creo que ahora es un momento en el que hay que estar alerta, las decisiones del CNE, de la Corte, han sido demasiado expeditas, creo yo, para lo que nos acostumbran, y es de sospechar que quizás hay algún punto velado en la agenda de Lazo que tenemos que poner atención, me preocupan también el hecho de que pueden venirse estos decretos leyes que atenten en contra de los derechos de los trabajadores, para privatizar la seguridad social, que es la cereza del pastel, lo que busca Lazo y ha buscado desde el primer día, recordemos que la seguridad social maneja miles de millones de dólares en fondos de pensiones, y eso quieren que se privatice para que los administre la banca, ¿a quién más beneficiaría esto que al propio Guillermo Lazo? Entonces, los ecuatorianos tenemos que estar muy alertas y exigir que la Corte Constitucional sí sea un filtro real para esos decretos ejecutivos, porque no hay otro. La otra opción sería a las calles, y creo que sí sería un escenario, lamentablemente, de confrontación, pues veo muy decididos a las fuerzas públicas de poder pues ejercer la represión. Entonces, creo que no es un momento muy auspicioso para el país, este periodo transitorio, digamos, hasta que se lleven a cabo las elecciones, y luego por suerte y por fortuna de todo el pueblo ecuatoriano para que emerja nuevamente la revolución ciudadana como la fuerza que va a gobernar este país. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Bueno, lo que han señalado varios analistas principalmente internacionales es que el sueño de todo gobernante es dirigir el país mediante decretos. No sé si se le hizo al presidente Lazo este hecho. No obstante, te pregunto, ¿esto también le libra de la responsabilidad que él tenía de asumir este juicio político y responder ante los actos de corrupción que era acusado, como por ejemplo el de la empresa, el del caso Flopet? Sí, claro, es una triste forma de huir del juicio político, es un acto, creo yo, de cobardía. Él había declarado hace muy pocos días que jamás iba a declarar la muerte cruzada porque él era un demócrata que se iba a quedar hasta el final, y ahora vemos como el mismo retrocede y dice, no, yo simplemente termino la labor de la asamblea, declaro la muerte cruzada, me salvo del juicio, y además el gobierno con mis amigos por decreto, y eso genera, pues, una deriva autoritaria automática, porque. Andrés, pero ¿qué opción entonces, qué opción entonces pueden tomar las instituciones, los ecuatorianos, para que el presidente responda ante esto y no quede en una inmunidad? Mira, lamentablemente, el marco de acción es corto todavía en este periodo de gobierno, evidentemente hay que esperar que cambien la la correlación de fuerzas, eso significa que el pueblo ecuatoriano es el que tendrá que pronunciarse con contundencia el veinte de agosto y decir, no, aquí vamos a rechazar una vez y para siempre a la derecha oligárquica neoliberal bancaria que representa a Guillermo Lazo, para que el nuevo gobierno, que ojalá represente ese bloque histórico liderado por la revolución ciudadana, pueda tener suficiente legitimidad social para impulsar un proceso de saneamiento de las instituciones del país y que puede obviamente encontrar las responsabilidades a través de sus denuncias en la justicia de las fechorías, el vínculo con la narcopolítica, los asesinatos que posiblemente sean crímenes de estado en el gobierno de Guillermo Lazo. Andrés, vamos más adelante precisamente a conversar ya sobre las opciones que ustedes tienen como movimiento, sin embargo, en el aspecto económico yo quiero preguntarte cómo ves tú estas reformas que ya están listas de estos decretos ley, que ya están listos para ser enviados a la corte, como la reforma a las medidas económicas o este que se está escuchando ya de las zonas francas, qué pasa con estos decretos ley que ya se están enviando a la corte. Yo creo que son un insulto a la ciudadanía, no puede ser que proyectos que jamás hubiesen tenido el respaldo del parlamento, que no es que solo el Partido de la Revolución Ciudadana está ahí, pues es un es un sector muy amplio de partidos representados, una diversidad de opiniones y todos ellos se negaban a implementar la agenda neoliberal de Lazo y ahora que no está la asamblea ahí, quiere imponer estas cosas que no tienen legitimidad. Me preocupa mucho la reforma laboral, yo no sé si los sindicatos, los trabajadores organizados han leído ya la propuesta, pero seguramente será muy parecida a la que se presentó en el año 2021 y que fue rechazada contundentemente por toda la ciudadanía, por el pueblo ecuatoriano y por el parlamento, su conjunto. Yo creo que son tiempos muy delicados, viene también la parte de las reformas energéticas, viene también, insisto, la privatización de la seguridad social, tiene nombre y apellido esto, Augusto de la Torre, la persona que estuvo a cargo del feriado bancario en los noventas y ahora viene a hacer lo mismo, pero desde la seguridad social. No podemos permitir eso, ecuatorianos. Andrés, ahora, a ver, antes de que Guillermo Lazo gane las elecciones del 2021, decían que ellos tenían ya la varita mágica para que los inversionistas extranjeros vengan al país y conviertan a este en una Suiza sudamericana, que el riesgo país estaría en los niveles más bajos y que podría existir las garantías necesarias para que acá se genere inversión y empleo de calidad. Todo eso no ha pasado, mucho más ahora con el decreto de la muerte cruzada, se vuelve a disparar el riesgo país. Esto quiere decir que el neoliberalismo siempre le mintió al pueblo ecuatoriano y demostraron que no estaban preparados para gobernar y que esa falacia electorera les termina explotando en la cara. ¿Qué pasa con el país una vez que el riesgo país empieza a despuntarse? ¿Los inversionistas volverán a creer en nosotros? No, recordemos que el riesgo país está por los cielos, no ahorita, digamos, ahorita ha subido un poco, pero el país, el riesgo país está por los cielos desde hace aproximadamente un año, por la terrible gestión del lazo frente al pueblo ecuatoriano, y claro, el riesgo país mide un poco el grado de de percepción sobre la capacidad y voluntad de pago de los especuladores financieros, y por lo tanto yo le atribuyo menos importancia que el riesgo país que percibe la gente en la calle, el riesgo a fallecer, a que le asesinen, a que le llegue una bala perdida, a que esté participando de un velorio y vayan y les metan bala a todos, como ocurrió tristemente en Manta, hace pocas horas, es realmente indignante que ese sea el principal riesgo que está enfrentando la ciudadanía, y claro, asociado a eso hay un riesgo económico, porque ahora, por ejemplo, pensemos en en las ciudades esmeraldas, en donde básicamente es un desierto económico, los los hoteles están en una crisis enorme, porque el turismo ha dejado de de ir, tenemos un problema grave con relación a los restaurantes, los pequeños negocios, en donde se tiene que cerrar muy temprano, y la actividad económica se ha reducido a la mínima expresión, y para colmo hay el riesgo de la vacuna, de la extorsión, de la amenaza, y nada de eso está siendo solucionado por el gobierno de Lazo, en vez de plantear la presencia del estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad, para también promover la actividad económica, lo que están diciendo es, bueno, ese es territorio que no hay que ir, déjalo más, este, y esto nos condena a obviamente el empobrecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en materia económica, y se parte obviamente por la seguridad para condicionar, digamos, generar condiciones elementales de seguridad para que se lleve a cabo el emprendimiento, la actividad económica, el desarrollo económico, etcétera. Andrés, ¿qué medidas deberían tomarse como urgentes y prioritarias para transformar la realidad de este país en el que existe un alto índice de desempleo, de pobreza, de falta de servicios públicos, pero sobre todo de inseguridad? Pasamos de ser un país modelo a nivel regional a convertirnos en uno de los países más peligrosos de la región. Mira, lamentablemente ahorita no se puede proponer soluciones en los primeros cien minutos, como lo hizo Lazo. Aquí tenemos que abocarnos a un esfuerzo sostenido, sí, con fuertes impulsos al inicio, sobre todo de reordenamiento institucional inmediato, el funcionamiento del gabinete de seguridad, que es el elemento subyacente principal para que todo lo demás pueda funcionar. La principal tarea que tiene un Estado en el funcionamiento de una sociedad, de una economía, es garantizar la seguridad del respeto a la propiedad pública y privada, etcétera. Entonces, necesitamos reordenar institucionalmente la seguridad, volver a tener un ministerio coordinador de seguridad fuerte, meter harto dinero y inversión de recursos en el sistema ECU-911 de videovigilancia, ampliar las capacidades de videovigilancia, también a los circuitos cerrados de los moles, de las fachadas, de los negocios, etcétera, para que estén interconectados con el sistema. Montar una inteligencia especializada en contra el crimen organizado. No podemos pedir al policía comunitario que enfrente a la delincuencia especializada que tiene armamento, táctica y demás muy sofisticada. Para eso se necesita una unidad especial dentro de la policía con alto componente de inteligencia que pueda operar esa cuestión. Aumentar el número de policías, justamente comunitario, retomar los proyectos de infraestructura para completar todo el despliegue de UPCs en los distritos, circuitos y subcircuitos a nivel nacional, el equipamiento de las patrullas, abastecer de gasolina, comprar los chalecos, todo eso fracasado en el gobierno de Lazo. No han podido comprar ni unos chalecos, porque son como son anti-estado, no creen en la institucionalidad pública, no hacen los procesos del derecho público como corresponde, sino que quieren aprovechar para hacer mañoserías de privatización velada, etcétera. Necesitamos además retomar con fuerza la inversión pública. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la educación, si no hacemos un esfuerzo para motivar a los jóvenes de que vuelvan al sistema educativo, la única otra opción que le estamos dando es la delincuencia, entonces hay que hacer una inversión súper fuerte en educación, cultura, esparcimiento, entretenimiento, pero también deporte, actividad física, en fin, muchas cosas urgentes que hay que actuar, pero hay que declarar la emergencia nacional, no solo demandar a policías y militares, sino una acción total del estado de forma inmediata. Andrés, más allá de lo que se pueda venir como propuestas, debemos analizar lo que está pasando. ¿Cuál es tu lectura sobre el acuerdo comercial con China que logró firmarse? ¿Se mantiene, no se mantiene? ¿A quién le convenía tal vez que esto se caiga? Hemos escuchado ya que la embajada de Estados Unidos ha brindado apoyo al presidente tras la muerte cruzada. Sí, mira, el presidente Lazo la semana pasada dijo, ah, mi principal logro es el acuerdo con China, pero el acuerdo con China tenía que pasar por la asamblea, y yo creo que sí había predisposición en la asamblea para apoyar dicho acuerdo, porque es un acuerdo que no tiene las líneas rojas que se habían planteado en el pasado, por ejemplo, de nuestro gobierno, es un acuerdo que tenía, creo yo, ciertas condiciones menos ofensivas para los intereses de nuestro país, es decir, no hacían tanto daño. Hay todavía que completar el análisis, yo mismo estoy en eso, pero no logro acabar porque son 900 páginas de anexos del acuerdo comercial, y estamos tratando de pues sintetizar eso en un documento Excel y poder aportar al país con los elementos para decir, bueno, sí o no nos conviene, pero en general creo que hubiese sido un aporte para el país, hubiese sido uno de los principales, en efecto, ahí sí, entre comillas, logros de Guillermo Lazo, pero él mismo se encargó de asesinar su iniciativa, él mismo la disolvió al disolver a la asamblea, entonces hay molestia en el sector de comercio exterior, en los exportadores, en los productores, porque dicen, bueno, aquí podíamos exportar algo más de alimentos, de frutas, etcétera, a la China, el camarón, por ejemplo, hubiese beneficiado de aranceles más bajos, y todo eso se cae, ¿por qué? Pues a alguien no le gusta que se lleve a cabo este acuerdo comercial con la China, y es obvio, porque hay comparecencias inclusive en el Senado norteamericano, que Estados Unidos estaba en contra de ese acuerdo, y muy posiblemente este haya sido uno de los motivos por los cuales se ejecuta la muerte cruzada, y básicamente matan la iniciativa. Hay que tomar en cuenta, solo se recomienda la idea, perdón Edison, que los Estados Unidos poco o nada ha ayudado a Guillermo Lazo, más allá del respaldo político y retórico, porque las vacunas vinieron principalmente de la China, el comercio exterior principalmente de la China, lo que han mandado es agentes de inteligencia para operar en las Galápagos, en la embajada norteamericana, pero no nos han dado becas Fulbright, no nos han reducido los sobrecargos en las tasas con el FMI, no nos han dado condiciones adecuadas de acceso al financiamiento, entonces hay que entender que ese apoyo que tiene Lazo es solo desde el punto de vista militar y político, pero nada en concreto. Es decir que nos hemos convertido en el principal patio trasero y en los tontos útiles del gobierno norteamericano, y Guillermo Lazo pues se ha servido en bandeja a ese gobierno. Esto en temas económicos, mucho por hacer en el país, porque acá se necesita ya de manera urgente una nueva política económica para salir de este marasmo en el que nos ha metido el neoliberalismo de Guillermo Lazo. Pero ahora en los temas políticos, Andrés, se decretó ya la muerte cruzada, está en firme, la Corte Constitucional acaba de santificar ya el decreto del presidente Guillermo Lazo y en 90 días vamos a las elecciones. Hay nuevos cuadros, hay personas que van saliendo y que toman una postura y muchos se preguntan ¿Cuáles son los cuadros de la revolución ciudadana para este periodo presidencial? Andrés Daraus tiene aspiraciones presidenciales para los 90 días en los que los ecuatorianos tendremos que elegir a esas nuevas autoridades. Yo no tengo aspiraciones personales, Edison. Yo estoy bastante contento, digamos, con la forma que yo aporto al país en el debate político, en el debate público, mis insumos, mis conocimientos, mis análisis, etcétera. Creo que es un aporte al Ecuador, así que aspiraciones personales no tengo. Pero yo entiendo que puede haber producto de la construcción de un bloque histórico, de una gran alianza, coalición de organizaciones sociales, del movimiento indígena, de empresarios honestos, de una alianza amplia del Ecuador, de lo que se necesita en este momento, incluyendo obviamente las voces dentro de la revolución ciudadana, que digan, bueno, necesitamos un personaje, una persona que pueda representar esa síntesis amplia que requiere el país, y a ellos no les rehuiré a ninguna responsabilidad histórica, así como fue hace dos años. Yo tampoco busqué ninguna candidatura, pero jamás he rehuido a la responsabilidad. Pero eso será una decisión del movimiento, lo tendrá que tomar en el espacio colectivo correspondiente, y ahí todos seremos orgánicos, apoyaremos a la persona que se decida. Andrés, tú acababas de decir que se puede armar una gran coalición o un gran frente, y nombrabas al movimiento indígena. ¿Es posible tener un acercamiento y lograr un binomio presidencial con el movimiento indígena, o al menos una coalición política que ayude o que permita empujar un gran cambio alrededor de una posible alianza con ellos? ¿Es posible después de todas las fracturas y confrontaciones que ha tenido el movimiento indígena con la Revolución Ciudadana? Claro que es posible, pero yo creo que tanto para el movimiento indígena como para la Revolución Ciudadana, la prioridad no está en el plano electoral, sino en el plano programático, ¿no? Entonces yo creo que la clave aquí es construir una agenda programática común, ver los puntos, los temas, las prioridades, acordar una agenda conjunta donde digamos, mira, aquí hay no rivalidad, puede ser que tengamos estas diferencias, pero en toda organización hay diferencias entre dos personas, hay diferencias, y en este caso también pueden subsistir, y no deja que podamos coordinar en todas las otras. Y solo después de que esto se haya zanjado, se haya aclarado, se haya construido una serie de confianza, se podrá medir si es que se puede dar el salto hacia una alianza electoral. Sinceramente creo que eso todavía requiere varios otros pasos, pero por lo menos lo que tenemos que tener es claridad de que no se impulsarán cosas como un nulo ideológico o de una opción por una candidatura de derecha y construir esta alianza, digamos, con la cuestión implícita de que más adelante habrá una convergencia en todo caso. Bueno, el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, ha dicho que sí, que sí va a haber conversaciones y mencionó precisamente a Leonidas Diza. Ahora yo digo, será de ver si Leonidas Diza es quien está dispuesto a dialogar con ustedes. Andrés, en caso de que tu nombre sea sea mencionado para las próximas elecciones, ¿crees que contarás con los votos necesarios o pasará como sucedió en la anterior vuelta que Lazo triunfó? A mí lo que me gusta es hacer análisis con cifras. Yo soy de formación matemática, entonces el resultado del dos mil veintiuno tenemos que analizarlo matemáticamente. En básicamente las provincias de la costa tuvimos un apoyo abrumador, fue el problema básicamente en Sierra y Amazonía. Entonces es ahí donde estaba concentrado además el voto nulo y es eso lo que hay que trabajar. Imagínate, el nulo fue diecisiete por ciento y la diferencia entre Lazo y mi persona fue de cuatro y medio por ciento. Entonces, esta fue la gran explicación desde el punto de vista de la cifra, de la matemática. Por lo tanto, ¿cómo evitar que se cristalice nuevamente ese nulo ideológico que, por cierto, sigue haciéndose presente? Ahora surgen candidatos fracasados hablando de la tercera vía. Vimos hace poco once exasambleístas de Pachacútic hablar de que ni lo uno ni lo otro, de que prefieren apoyar a Lazo ante el riesgo del retorno de la revolución ciudadana. En fin, entonces, esa tendencia sigue presente, muchas veces influenciada por intereses foráneos, extranjeros, que lo que buscan es sembrar división dentro del campo popular y tenemos que tener mucha inteligencia, mucha sabiduría para poder acercar posiciones en vez de profundizar la grieta. Ok, Andrés, son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Queremos agradecerte por tu tiempo y por la posibilidad de dialogar sobre la realidad que vive ahora el país y esas perspectivas a futuro políticas y también cuáles deberían ser las acciones urgentes en materia económica para que los ecuatorianos tengamos un poco de aliciente. Antes de despedirme quiero hacerte llegar a un mensaje de nuestro amigo Raúl Sacoto que está en Facebook y nos dice un joven brillante al cual le felicito por su doctorado, su PHD. Radio La Calle, por favor, felicitar a Andrés Arauz por su logro académico, lo merece. Nos pone siempre sus conocimientos al servicio del país. Te hago llegar ese mensaje de felicitaciones de Raúl Sacoto, uno de los oyentes de nuestro programa en Facebook. Igual nos sumamos a esas felicitaciones, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Gracias Raúl por el mensaje. Un abrazo a todos, a todas y que tengan un lindo día. Ocho de la mañana con veinticinco minutos.